Que es un comentario que me ha dejado una persona. A veces las cosas no evolucionan, o los rituales, por ejemplo los baños con pétalos de flores, o baños con romero y ruda para cambiar la energía, sacar la mala onda, atraer la abundancia. Y los mil y un baños que hay a lo largo de todo el mundo, durante miles de años y durante miles de años más se van a aconsejar rituales. Que están todos bien, no hay nada malo en eso. La cuestión es que a veces los rituales no dan resultado, y vuelvo a lo mismo que suelo decir todos los días. Es que a veces tenemos resistencia a que fluya la abundancia, el perdón, la sanación, el amor. Y esa resistencia no es que solo son, como dije antes, los portales, las relaciones con los ex, sino que a veces simplemente no nos sentimos merecedores de la abundancia, no nos sentimos merecedores del amor. O nos decimos no puedo, o tenemos ese pensamiento limitado muy arraigado, no puedo. Entonces, hago el ritual, le pongo fe, le pongo el corazón, siento en el momento de hacer el ritual, supongamos que vos te haces un baño de pétalos de flores para cambiar la energía, atraer el amor, y usás, no sé, alguna, incienso, velas, haces una visualización, decís, bueno, me siento bárbaro, me siento bárbara, me siento fantástica, bien de energía, pero después mentalmente, como siempre digo yo, empezás con el, no puedo, no, no puedo, esto no va a resultar bien, no, no va a salir, me va a volver a pasar lo mismo de antes. O simplemente la sensación de no sentirse merecedor, de que las cosas vayan bien, y esto les pasa a muchísima gente. Yo sé que muchas personas dicen o piensan, no es ridículo eso que está diciendo, Rodrigo, porque cómo alguien va a sentir que no merece que le vaya bien, sí, esto es más común de lo que la gente cree, es más, hay gente que le va muy bien, por ejemplo, económicamente, y la persona empieza a sentir culpa por tener mucho dinero, y sí, yo sé que la gente dice, no puede ser que alguien de pronto le vaya muy bien por su trabajo, gane mucho dinero y se sienta culpable, sí, hay mucha gente que le pasa, porque no se siente merecedor o merecedora de la prosperidad, y eso a veces tiene que ver con problemas de la infancia, con heridas, con programaciones que a veces son de los ancestros, personas que los padres tienen este tipo de mentalidad, de carencia, de pobreza, los abuelos, los padres, resulta que las personas que me consultan hoy, que han repetido, que han resonado con esta historia, con estas programaciones, bueno, les pasa lo mismo, y si miran para atrás van a encontrar que a los padres les pasaba lo mismo, no se sentían merecedores de la abundancia, sentían culpa, siempre tenían un discurso negativo, entonces todas esas cosas son las que a veces se frustran el resultado de los rituales, lo mismo, por supuesto, que con los rituales de amor, entonces hay que analizar un poquito las cosas que nos decimos a nosotros mismos, las cosas que sentimos, lo que nos decimos y lo que sentimos, porque yo puedo decir ahora un montón de cosas bonitas, y usted dice, uy, mire qué bueno lo que dice usted, Rodrigo, pero si yo internamente siento todo lo contrario a lo que estoy diciendo, el universo va a escuchar eso que yo siento, no sólo lo que digo de la boca para afuera, sino lo que yo siento, entonces yo puedo decir, yo soy abundancia, yo soy amor, e interiormente siento que no soy abundancia, que no soy amor, y que merezco castigo, y que hice las cosas mal, y sentir un montón de cosas desagradables, que no entiendo por qué las siento, pero las siento, bueno, el universo, eso es ley de atracción, el universo está escuchando eso, está escuchando eso, el universo no es que sólo escucha lo que vos decís con la boca, o algunas palabras selectivas de la mente que son positivas, no, también lo que sentimos, y lo que sentimos de pronto, si no lo sabemos manejar, no lo sabemos gestionar, y de pronto nos obsesionamos, y a lo largo de todo el día, nuestro día giró en torno a una sensación negativa, como sentir carencia, sentir que uno no merece culpa, bueno, todo el día ese se contaminó, pero un día antes te fuiste a hacer una limpieza, y cómo puede ser posible, que ayer me sentía bárbaro, bárbara, fantástica, y el día de hoy me pasa esto, puede ser por este mecanismo, puede ser por este mecanismo, ¿por qué lo cuento así, de esta manera? porque me pasó, porque lo entiendo por haberlo experimentado, por eso trato de, digamos, de contarlo de una manera muy simple, pero estas cosas pasan, estas cosas nos pasan a nosotros, como no lo entendemos, que esas sensaciones, eso que sentimos, de dónde viene eso que sentimos, no, en realidad no es tan importante, el bloqueo mío se debe a las entidades, que eso es una clásica, es típico en este trabajo, entonces los rituales de abundancia no funcionan, no son tan importantes esas sensaciones que tengo, de que yo no merezco, o la culpa que siento, y más bien se debe esto a brujería o entidades, y ahí es como que sigo desenfocándome, de dónde está el problema, y dónde está el problema en uno mismo, en uno mismo, porque quizá el problema es, no digo más fácil de resolver de lo que uno cree, pero quizá el problema está suscrito simplemente a uno, a lo que estamos sintiendo, a cómo nos percibimos, a qué cosas nos decimos a nosotros mismos, a qué cosas sentimos, a qué pensamiento limitante le hacemos caso, y lo hacemos real, porque si vos tenés un pensamiento limitante, de que no merecés que te vaya bien, y vos le das fuerza, y lo haces real, bueno, vas a crear una programación, vas a crear esa realidad, y como no lo entendés, vas a decir, no, es que son los muertos, es que son las entidades, son las larvas energéticas, y no, y si hubiera muerto brujería, y larvas energéticas, te diría lo mismo, vos con ese pensamiento, estás creando esa realidad, y encima, tenés un ataque de magia, de brujería, de entidades, ok, pero, y entonces, qué limpieza hay que hacer, de los dos lados, o sea, adentro de uno mismo, respecto de estas creencias, pero también afuera, si es que sos víctima de brujería, pero, la gente tiende a enfocar el problema afuera, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Es un ex? ¿Es una ex? ¿Es la brujería? ¿Es este? ¿Es el otro? Y siempre vemos todo en términos de culpa, en vez de empezar a observar, a ver qué es lo que pensamos, cómo pensamos, cuáles son nuestros pensamientos limitantes, qué sentimos, por qué no sentimos plenitud a lo largo del día, y amor, y por qué vamos más bien por el lado, a veces oscuro, ¿no? o desagradable, tristeza, ira, frustración, bueno, ¿qué me quieren indicar esas emociones? ¿Por qué tanta frustración? ¿Qué historias del pasado me llevaron a tanta frustración interna? Que yo a veces quiero tapar con afirmaciones positivas. Entonces, es simplemente este comentario.